Muy buenas gentes, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends, estamos en el episodio número 141 En el Team Boither y vamos a jugar una partidita con nuestro queridísimo Nautilus Que tengo bastantes cosas que contaros, la verdad Nautilus es el campeón de support infravalorado, no, lo siguiente Como campeón en sí, pues también podría incluso decirlo Pero es que últimamente lo están usando mucho en Hickelo Entonces iba a dar de nuevo mi opinión sobre este campeón Y lo que puede ofrecer como support, ¿no? Como este gran rol que está tan valorado en nuestro canal En este canal que es conjunto de todos Y nada, a ver qué tal sale la partida Vamos a ir con un Lucian en la botlane Tenemos a una Sejuani en parte de la jungla Darius que irá en top Y por último una Leblanc en parte de mi Por parte de mi, ¿qué tenemos? Katerina en mid, que eran en top Katicx en la jungla Y por último Leona con Tristana en la botlane Ok, perfecto Lo primero de todo, algo que tenía que comentaros Era que muchos de vosotros Los que seáis más viejos en el canal Como yo, por ejemplo Que llevo desde el principio Pues recordaréis que Nautilus, Blitzcrank y Thresh Pues normalmente se ponían en una serie conjunta Que se llamaba Hook City Esta vez lo voy a poner en una partida normal, ¿vale? Porque no voy a subirme la Q Ya sabéis que en Hook City siempre se sube la Q Tanto si es buena como si no Pero esta vez no Vamos a traer una build Más o menos la que viene siendo la La profesional, ¿no? La estándar, la buena La que normalmente si vas en ranked con este campeón Te cogerías Y nada, a ver qué tal A ver qué tal sale Ya os digo Para mí Nautilus es un campeón muy bueno Tanto de jungla como de support No obstante, ya os digo A mi opinión personal Pienso que Nautilus de support Le da mil vueltas a la jungla Pero, o sea Unas vueltas increíbles Increíbles, de verdad No tiene ni punto de comparación Lo bueno que es Nautilus en la parte de support Con jungla O sea, nada, cero De verdad O sea, Nautilus support Pensar que Lo bueno que tiene este rol Es que no vas a estar farmeando Puedes estar haciendo roaming todo el rato Los power spikes A diferencia de jungla Pues los tienes desde un nivel Por ejemplo Que tengas un cierto CC Como por ejemplo Nautilus desde nivel 1 Ya tiene un buen power spike Y a partir de nivel 2 Por ejemplo Que ya tiene su escudo Pues tiene un power spike Bastante, bastante bueno Ya os digo, eh Vale Tiene que tirar un flash ese Vamos a pillarlo igualmente A ver qué hacemos Vale Se lleva un hit Una toña por parte de Lucian Y por parte de Mia Le metemos un stun también Gracias a la pasiva Y nos vamos para atrás Porque no lo vamos a matar Ni de coña 6 segundos Para Para la Q, eh De nuevo A ver si podemos matarlo, tío Nos vendría muy bien Sería una primera sangre Bastante rica Lo que nos vamos a maxear Será la W Como si fuéramos un jungla La verdad Y después la Q Eso sí La Q de segundas La quiero sí o sí Igualmente Iremos viendo Nautilus en la parte de Eh Vale Este tiene que morir aquí Ah Se ha tirado el heal, tío Se ha tirado el heal Fuck Si no se hubiera tirado el heal A lo mejor lo hubiéramos matado, eh Bueno Eso que le hemos gastado Heal para atrás Tampoco tiene el El flash Por lo tanto A la siguiente que le pillemos Es que va a morir Que va a morir Fijo Tristana Estás en mi mira Estás en mi mira Por el amor de Dios Oh my god Que le llegamos a pillar ahí Y lo destruimos Lo he dicho Nautilus está usando muchísimo En En diamante alto Y No me sorprende para nada Me Pienso que Nautilus Es un campeón bestial De CC Y ahora lo están viendo Ahora lo están viendo Y espero Que no lo nerfen O sea Por el amor de Dios Espero que Riot No mire al campeón De una forma Como pasó con Veigar Que le nerfearon Innecesariamente Y espero Por el amor de Dios Que no pase con Nautilus Eso De verdad O sea De verdad En serio Espero que no pase Vale Vamos a ir por aquí A ver si lo pillamos Vale Oh my god Le hemos quitado Le hemos quitado el salto Le hemos quitado el salto Dios mío Que buena Buenísima Le hemos quitado ese salto No se si se ha habificado Pero yo me he ficado muy bien Porque le he tirado la Q Y justo Estaba saliendo Estaba despegando Esa Tristana Y nada La acabamos matando Primera sangre En la parte de bot Que se lleva ese Lucian Y perfecto Perfecto Estamos muy bien Es que Nautilus Es el dios Es un dios En serio Vendría a ser como un Blitz O un Thresh No en cuanto a Hooks Me refiero Pero es que Tanquea el doble Sin ítems Y aparte Tiene muchísimo más CC Que ambos O sea Tiene el doble de CC O los dos campeones Mmm Los dos campeones Tanto Thresh Como Blitzcrank A la vez Juntos Tienen el CC de Nautilus Que es una barbaridad Yo lo recomiendo Para Ranked También mejor No lo recomendaría Por el simple hecho De que Nos pueden decir De troll para arriba Y eso pues Puede suponer X insultos Que muchos de vosotros No queréis Igual que yo O sea Yo si pasa eso Pues simplemente Le meto un Un mute Y fuera Eso es lo que deberíais hacer Si de verdad os gusta Este campeón Hacerlo Probarlo en Ranked Primero unas normales Obviamente Como todos los campeones Que tenéis que probar En X-Roll Y después Pues ya iréis A la Ranked Pero ya digo La verdad es que No es muy difícil de usar Simplemente tenéis que subir La W Para tanquear Todo lo que queráis La Q Para atraer Vendría a ser como Un Thresh Y un Blitz Obviamente Y la E También es un CC extra Aparte que la La pasiva También estunea Recordarlo O sea Es una barbaridad En serio Mirad el stun que tengo O sea El escudo que tengo Perdón Vale Nos vamos para atrás Y no me ha quitado nada Tengo 1000 1000 de vida Nivel 4 Sin ítems Solamente con esto Ningún campeón Lo tiene Ninguno En fin Estos nautilus Gente 25 segundos Para el Ignite Sobre el Ignite Y el Exhaust Realmente Os recomendaría el Exhaust Sobre todo Si estáis comenzando A usarlo Vale A este campeón Pero yo Como lo he usado Ya tantas veces Y me gusta tanto Pienso que con el Ignite Le sacas bastante más provecho Por el simple hecho De que Ya podéis tanquear suficiente Con Con ese Con ese escudo Con los stats base ¿No? De este campeón Entonces El Exhaust No le vais a sacar Tanto provecho Porque recordar Que sois un campeón Con mucho CC Y el Exhaust Es más CC Al fin y al cabo Entonces el Ignite Es daño verdadero Y en línea Podéis sacar Muchísima más ventaja Que es lo que estamos Haciendo aquí abajo Nos vamos para base Nos pillamos una piedra de visión Cambiamos el trinque Nos compramos un pink Y nos vamos a esperar También a una poción Ya de paso Está bien Está bien Buen back Buen back Sí señor Me podría haber comprado Por ejemplo Lo siguiente ¿No? El refuerzo este Del targón Pero nada Está bien Así me dejo ya Los wards Los dejo ahí Ya los tengo para Para toda la partida Y punto Sobre runas y maestrías Maestríamos con 0, 21, 9 21 en defensa Y 9 en utilidad Y después en runas Llevamos las de support De estándar Siempre son las que recomiendo Para cualquier Jugador Que no tenga Muchas páginas de runas Muchos PI En lo general Pues sea nuevo En la parte de roll En el roll de support También Y vendría a ser 72 de vida O 98 Eso dependiendo De como queráis jugar Yo en este caso Voy con 98 17 de defensa física Y 12 de resistencia mágica Podemos ir a por este Mirad donde estamos Mirad en sigue Que estamos haciendo Esto es brutal O sea simplemente Ponernos aquí Y que la tristana Tenga que estar Bajo su torre Y los minions Pegándose entre ellos Para que pierda experiencia Y oro Es simplemente brutal El hecho que Podemos hacer esto O sea Es muy bueno De verdad Es una presión Hacia el enemigo Que no muchos campeones Pueden hacerlo Y en este caso Un nautilus Lo puede hacer Sin ningún problema Yo os lo digo Vamos a meter un wall Por ahí Porque el estar haciendo eso Obviamente Podemos Puede suponer Que venga el El jungla enemigo Sabéis Cada cosa También También tiene su Su desventaja Vale Sejuani está por la parte De jungla ¿Cómo va la Sejuani? 0, 0, 0 Ok Cuidado Está por aquí Está por aquí El Kha'Zix Se le ha ido la olla También a este Ey, este Me lo cargo Me lo cargo Vale, buena Vale, tiramos eso Perfecto Nos vamos para atrás Vale, vale, vale Está bien Está bien Si te vas por ahí Perfecto Estaba cogiendo el salto Sí, ha cogido el salto Creo O son las garras Eso Eso son las garras What Vale, perfecto Bueno, acabamos matando al A la Tristana Ya que ha ido bastante agresivo De hecho Ha tirado Ha tirado la W para adelante Y después el Heald Yo creo que eso Ha hecho un error bastante importante Porque ha hecho que lo mate Yo tengo Ignite Si no hubiera tenido el Ignite No lo matábamos Ni de coña Pero vale Al fin y al cabo Lo que estaba comentando Estar muy agresivo Significa que un gank Por parte del enemigo Es bastante fácil A pesar de que teníamos Un ward Era igualmente fácil Por lo tanto Nada, nos comemos Una muerte Una muerte por parte de Lucian Y nosotros una kill 68 minions 50 Le saca 18 Es muy bueno Vale, tenemos 2 de 3 La Leblanc ¿Cómo va? 1, 0, 0 76 Buah, le sacan muchísimo Vamos a meter un ping aquí Ya que estamos bastante bien Nosotros en la parte de bot Voy a guardear para esta Leblanc Y vamos a ayudarle un poquito Eh, la Los minions están por ahí atrás Así que aún están llegando Vamos a por allá Vale, buena Buenísima Oh, fuck El flash, tío Si no hubiera flasheado Era nuestro, eh Vale, está bien Le hemos quitado el flash Ahí del tirón Me gustaría meter un ward En esta zona Pero voy a quitar uno, ¿no? Sí, porque aún Aún se tiene que quitar Este lo voy a quitar ahora Con este ward Vale, se lleva el red No pasa nada Estoy yendo para aquí La Leona No tengo ni idea De dónde puede estar Igualmente Este es nuestro, eh Este es nuestro Vale, nada, 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 nada Cuidado, eh Cuidado Me voy a tirar esto Mirad, o sea No me quitan ni No me quitan ni la W Por el amor de Dios Ah, no lo hemos pillado Fuck Vamos, buenísima Lo pillas, eh Lo pillas Lo has cancelado Vale, se ha tirado ultimate Y ese se va a pirar Vamos a por estos Let's go, boys A por la Tristana Va a tirar ultimate No, él es tuneado igual, eh ¿En serio? Wow Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Ahí se lía, ahí se lía Ahí se lía mucho No hemos hecho buen focus Cuando, cuando teníamos que haberlo hecho Primero de Kha'Zix No lo hemos pillado A lo mejor Deberíamos haber baqueado La Katerina Ha tenido un buen timing Ha venido Se va a nacer el dragón Nada Ahí, ahí muy mal Pero sí Estamos todo el rato Estamos peleando Contra Contra 3, básicamente Ahora porque ha venido Alive Blank Pero igualmente Héramos 4 contra Contra 3 O sea, estamos Estamos en negativo Igualmente Y este es un problema Bastante importante Eh, what? ¿Qué está sonando? Vale, ya estará el móvil Ah, ¿cómo va Tristana? 0, 2, 3 61 minions El Lucian va bien Pero el problema es ese, tío Que Estamos todo el rato Estamos todo el rato Por debajo del enemigo En cuanto a En cuanto a campeones En la zona Y eso se está notando Una barbaridad Minuto 17 30 aproximadamente Drake Lo tenemos ahí Vale Ese la ha puesto también Vale Son 6 minutos Para quien no lo sepa Ya que aquí no lo vamos a tener Timeado Pues manualmente Como antes hacía Sin más Nautilus es bueno En prácticamente todas las fases De líneas Tanto de De early Como de Mid y late O sea No es para nada malo Pensar que en late Vamos a tener un CC muy bueno En las teamfights Y en early Ya lo estamos viendo Le estamos dando pal pelo A esta Tristana A eso no le damos Ni de coña Vale, cuidado Que puede estar por aquí El Kha'Zix de nuevo Me gustaría hacer algo de ramming Vale, buenísima La Katarina no tiene flash Ya que se lo hemos quemado antes Y eso es muy bueno A ver si la Sejuani Quiere venir A ver si la Sejuani Quiere venir Y le diveamos Sin ningún problema Le voy a meter una ultimate A esa Tristana Que le metemos un dive Que no se lo cree ni ella Vale, tienen un ward Tienen un ward Lo saben, lo saben, lo saben Nos puede venir muy mal Nunca, nunca, nunca Divéis a una leona Pero si la hacemos bien Deberíamos de Deberíamos de destruirlos Vale, voy a meterle Buah, está corriendo de tirón Vale, le he tirado ultimate Está muerta, está muerta, está muerta Con ultimate debería de morir Vale, buena Metemos un stun Vale, tengo Le he puesto ignite Le he puesto ignite Estoy tanqueando Estoy tanqueando Vale, voy a tanquear uno más Vale, ya está Perfecto, buenísima Está viniendo el Kha'Zix por detrás La Katarina también Creo que es suficiente Para nosotros Para irnos Fuera, fuera, fuera No quiero pelear No quiero pelear aquí Igualmente Si viene la Katarina Le stuneo instante Pero es que Este reset La Sejuani Hice un reset bastante importante Hay que virarse Y punto Vale, nos vamos a pillar Botas Botas de movilidad Y para la línea de nuevo Buena, eh Por parte de nuestro equipo Ya he dicho Si no hubiera venido Por ejemplo La Leblanc En 3 contra 2 No creo que podríamos haber ido O sea, no creo que podríamos Haberlos matado Porque esa Tristana Sabía O sea, tenían un ward Y lo sabía Y ha tirado la ultimate instant A esa Sejuani Y después ha tirado la W Menos mal que yo he llegado Con la ulti Porque no sé si Lo hubieran matado Y luego la Leona Ha intentado vaquear Y la Sejuani Se la ha parado Muy bien Hemos tanqueado 1500 de vida A minuto 14 Es una pasada Es una pasada Sin más Tenemos casi como La Sejuani Sabéis Hicimos el support Al fin y al cabo El Katix está bastante low Está muy low De hecho Vale, está por aquí Está aún, eh Vale, vale, vale Está detrás Está detrás Cuidado Porque a lo mejor Te está baiteando La La Katarina La baitediña Esa Se la puede liar Bastante Pues nada Está arriba Y eso está muerto Ok Estoy yendo para aquí Buah, puedes hacerle un chase Eh, por el amor de Dios Si tienes mucho más daño Que él Dios mío No seas tan pussy Vale Voy, 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 voy Dios mío, Lucian Eres súper defensivo Le sacas muchísimos ítems Mira lo que tienes Y mira a Tristana Por el amor de Dios No puedes ser tan defensivo Tío Nunca Con una de carry Ah, no le hemos dado What Vale, buena, 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 buena Bueno, vas a morir, ¿no? Pero al menos Haz el suficiente daño Como para que yo pueda matar A la Leona después Ultimate Y pum No Pum Y pum Venga, sí señor Buena, buena, buena Bueno, estamos muertos, ¿no? Eso parece, gente No me voy No me voy ni de coña Ni de coña me voy de ahí Pero vale, está bien Dos por dos Y nada, bien Al fin y al cabo Ha sido eso Si no hubiera sido un uno por dos Y ganando, eh Pero ese Lucian Ha jugado demasiado defensivo, tío O sea, tiene mucho daño Por el amor de Dios No seas tan defensivo Tienes un filo infinito Tenía tres medios ítems Del filo Y esa Tristana tenía un pico Por el amor de Dios O sea, la diferencia de daño Era tan sumamente abismal Que me ha sorprendido tanto El que no pegara nada Que, Dios mío O sea, me ha dado algo Vosotros mismos lo habéis visto Lucian Una Q Pasiva Y le ha quitado media vida A Tristana de tirón Pero es que eso Si lo hubiera hecho desde el principio Lo mataba Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay La Tristana se ha llevado una kill No creo O ha sido la Leona Al final No lo sé El Darius está mal, ¿no? Dos cuatro cero Tiene bacteriófago Dios mío Yo es que la Hydra Con Darius Siempre es muy necesaria Voy a ir para mí Aquí hay tres Aquí necesita algo de ayuda Igualmente La Leblanc va muy bien Va cuatro Cuatro kills No deberían de tirar esto fácil Con una Leblanc Que puede limpiar con la Con la W y tal Sin ningún problema Debería ser Vale, vamos a meter otro pink aquí Que antes lo hemos metido Nos ha venido bien Así que vamos Estoy yendo para aquí Tengo Tengo Ignite Vale, buena Buenísima Fuck, tío Otro flash Por el amor de Dios Buena Vale, está bien Al menos Al menos Gracias a que yo He tenido un poco de presión Por ahí Le hemos hecho que Que la Que Kenen Tuviera que ir por allí ¿Sabéis? Entonces le ha pillado el El Darius Y nada, perfecto Y encima le hemos quemado el flash Vale, está bien Ha salido muy bien eso Al fin y al cabo Tenemos que hacer algo de roaming Con nuestro equipo Sobre todo con un Nautilus Tenéis que sacar ventaja De todo el CC que tenéis Sois un falso jungla Al fin y al cabo también Vale, el Drake está 4-2-1 este 2-3-2 Vale Ok El que más fedeado está Es el Kha'Zix Y el Kenen, tío El Kenen ese me preocupa Me preocupa en cierta manera Porque Tiene mucho daño El campeón en sí Y si encima se fedea Nearly Game Que Uff Lo tiene bien Porque es de rango Y tal Contra un Darius Pero No me gusta nada Un Kenen fedeado En serio Iremos viendo, eh Durante la partida Pero bueno Está bien Igual La hacemos No sé si Esto es lo más Bueno que podríamos hacer Somos también un Nautilus Contra una Katarina Vale, que buena esa Ultimate Buena Buenísima Otro slow Vamos a tirar el Ignite Igual Le metemos el Ignite En la cara y punto Eso es lo que digo Somos un Nautilus Contra una Leblanc O sea, somos súper Hiper O sea Eh, y esto Somos muy counters De Lo pillo Eh, lo he pillado Vamos Un hit más Por favor Dios, que es un doble bufo Tío, eso Eso hay que Hay que tenerlo Por el amor de Dios Un doble bufo Muy rico Ha tirado Real la Tristana Podría ser Lo hemos pillado ahí, eh Entre los Minions y tal Bastante guay Bastante guay Sí señor Vamos a vaquear El Kenen está aún arriba Vale, eso nos viene bien Tenemos ya la Coraza de Montaraz Y botas Vale, voy a ir Voy a ir para arriba de nuevo Ahora Voy a comprarme otro Pink Y pociones Y de Wars Mirar nuestra visión O sea, nuestro Nuestra visión es brutal Tiene Ultimate Bueno, tiene mana Vale, buena Buenísima Sí señor Vamos para mi Good job Mientras el Kenen No tenga el Zonias Un gang de ese Juani Tiene que morir A base de Darius Darius siempre tiene mucho daño No soy muy partidario De que se haya comprado eso Pero bueno Algo es algo Va a tirar la De esto Dios mío Tío Vaya retraso De campeón Tío Le ha metido Le ha quitado Tres cuartos de vida De un combo What the fuck Es un Victor ¿Es un Victor? Bueno, Victor no Victor es versión 2 De Leblanc Pero vamos Sin ninguna duda Ya lo visteis Me mató un Victor El otro día En 0,06 segundos O sea Nada Ni una décima Ni una décima Vamos a pillarnos esto Y vamos para mi O para vos No lo sé La torre está Lo que pasa es que La Trisara no está No está viva Entonces Esta torre Debería de morir Aquí Es oro global Es un objetivo Además Entonces Siempre es muy Muy bueno Podría hacérselo Te puede baitear Te puede baitear La Trisara está Nada Perfecto Ha quemado el flash Por eso Pero está bien Está bien Es lo que digo Tiene mucho daño El Lucian actualmente Vale Cuidado con la Sejuani Que ha sido muy Muy agresivo Te metemos el escudo Por si acaso Nada Han ido para atrás Del tirón Buah No me da tiempo A quitarlo Vale Ese Kha'Zix Va full Va full daño Por lo tanto No tiene nada De defensa Ayuda 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 Vamos a matar a este Tiramos ultimate Del tirón Y nada Este debería de morir Aquí Es control de masas Control de masas Todo el rato Y nada Stun 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 Vale Otro stun Perfecto Fuck Se nos va la olla Se nos va la olla Ahí tío No pensaba Que la Que la Katarina Iba Iba a estar ahí Ya Esto ha sido mala mía Porque no pensaba Ni de coña Que iba a estar ahí La Katarina No me ha llevado Ni asistencia De esa Había pasado 10 segundos En serio Nada Tristana doble Kit No No se ha matado La otra Nada 3-5-3 Está bien No pasa nada Se nos ha ido la olla Porque quería divear Yo de hecho Puedo Puedo tanquear Bastante fácil Pero Pero es eso O sea Me he comido Me he comido Mucho daño Gracias a la Leona Me ha metido un CC Bastante bueno Bajo torre Y ahí no puedo hacer nada O sea Me destruye Bajo torre Un CC Un poquito de CC Vamos a hacernos A ver que tienen Kenen Será AP Kha'Zix AD Tristana AD Y Leona Bueno AP Al fin y al cabo Con sus habilidades Y Katarina también Nos podemos hacer Un de este Nos podemos hacer Un Solari de hierro Sin ningún problema Tenemos un aura De resistencias mágicas Y tal Y 200 de vida Yo creo que nos vendría Muy bien Porque aparte Eso Va muy muy bien Contra Mucho daño mágico Y como tienen Un top Y un mid De AP Yo creo que Sería necesario Hacerse eso De primer item Y así ya lo tenemos Para el resto de la partida Vamos a ir para top A ver si podemos matarlo La Sejuani no tiene ultimate Igualmente parece ser Que se va a llevar Una Una kill ¿No? De Por parte del Del Kha'Zix O algo Vale Lo pillamos Le he metido Vale Le he metido El escudo A la Leblanc Para que me llevara Asistencia Tío Porque digo Esa tía seguro Que se lleva una doble Y no voy a llevar Nada antes de llegar Entonces A ver A ver si Podríamos hacer algo ¿No? Nos hacemos un Nashor Ahí De locura Gente Bueno No me puedo llevar Esto Por favor Nautilus Tío Poco de autoataque De ataque speed Por el amor de Dios Vale La Sejuani va bien ¿No? Lleva una Warmok Ahí de primer item Claro que sí Hombre Full vida ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo va? ¿Cómo? ¿Cuánta vida tiene? 3.400 Ya ves Nos saca bastante Claro Es una Warmok Son mis de vida Vale Cuidado Que no se nos vaya La olla de nuevo ¿Cuánto nos queda? Nos queda Vale 450 De De reducción de enfriamiento Ya veis 10% solamente Nada y menos ¿No? Eh Está este Vamos a darle Pum Pum Otro pum Eh Se ha tirado ultimate Vale No sé si lo vamos a matar Nosotros La verdad What Me he quedado parado ¿Por qué? Bueno No lo he pillado A ese Wow Cuidado Que viene El otro retraso Fuck Fuck Dios Me ha explotado La Me ha explotado La bomba Igualmente Ese Kha'Zix Debería haber muerto Instant Ha saltado Y le hemos dado Tiempo a saltar Le estoy diciendo Que tiene una mala Teamfight No el campeón en sí De hecho El campeón es muy bueno En Teamfight Pero el jugador No es que sea Muy Muy bueno ¿Sabéis? Entonces Me da igual En verdad Que vaya Que vaya Que vaya En Killing Spree Sinceramente Me da bastante Bastante igual Por esa Por esa parte Vamos a ir para aquí Estoy yendo para aquí Creo que la pueden liar Esa ultimate Por parte de Juan Y antes La hubiera liado No tendría que haberlo hecho Porque ha tirado Una ultimate Que buena Que buena Smite Sí señor Estamos yendo Tres contra ellos Vale Flash Van a tirar algún Flash No o algo Ya ves Tienen saltos A doquier Ese no tiene nada Va a tirar Va a tirar un flash Fijo Fijo Y si no lo tira Pues le metemos Un escudo a ese Nos llevamos una asistencia Y a esos No vamos a poder hacer nada Vale Bueno Dos por uno Y Eh Cuidado Alguien ayuda Por el amor de Dios No hay ayuda Ni hay nada Leblanc Por favor Help Dios mío Fuck this shit man Hay que hacer el grupo Hay que hacer el grupo Que ya se ha liado suficiente Por favor Que no se lie más Sí bueno Sé que tengo Una Leblanc A mi lado Solo que estaba En mi ¿Veis? O sea Yo sé que la Leblanc Que está detrás mío Tiene un Rabadón Tiene un Morelo Daño para deletear Lo va a tener O sea Eso sin ningún problema La cosa es que La Leblanc No me ha seguido Que yo no pensaba Que no me iba a seguir Bueno He hecho face check Y me he comido Una Tristara Con un salto para adelante Que eso tampoco Es muy normal Que lo haga ¿No? Una de carry Pero Lo ha hecho Sin más Segundo dragón Para nosotros Uno para ellos 25-20 overall Y un pin Que creo que es mío Ese aún Sí es el mío Ok Mirad O sea Si daño tiene Este Kha'Zix Va a morir Instante Prácticamente Buah No la ha dado No la ha dado No la ha dado Esa W Y igualmente La ha deleteado Por el amor de Dios Tío Qué sentido de campeón Es ese Buah No le he pillado Casi eh O sea Era Era El máximo El máximo Para que Para que No se lo pudiera esquivar Tío Entre los minions Si no le daba A los minions Vamos a meter un guard ahí Y vamos a ir para top Probablemente A ver si A ver si matamos al Ken en este Igualmente Creo que lo vamos a matar Porque están subiendo Todos Cuidado Hombre Estás comiendo un montón De cosas Vale Perfecto Buena Vale Estoy por aquí Vale Nada Mirad la torre Lo que me quita Tío Qué sentido Es esto También 2600 de vida Que tenemos ya A ver si esta torre La podemos tirar Cuidado con la Cuidado con la leona Que va a tirar una ultimate Casi seguro Nada Nos deletean Sí señora A nosotros sí que nos deletean Ahora mismo Y la Katarina Se los hace ¿No? Ahí Ya ves Sí que se los hace Sí ¿What? ¿Qué cojones? ¿Por qué te sales? Guay Ahí ha muerto Por culpa de Darius En verdad O sea Si Darius no hubiera hecho eso Si Darius no No lo hubiera traído Lo hubieran matado Porque le ha quitado El Le ha quitado La La E A la Leblanc Igualmente Nos están deleteando En realidad A nosotros 500 La Tristanakita No tiene ni Ni las últimas palabras Igualmente yo quiero eso ¿Vale? Quiero esto Porque esa Katarina Quita bastante Va 9-6 Es una Katarina Al fin y al cabo En teamfights Lo vamos a tener bastante complicado Para pararlo O sea Nosotros tenemos que hacer Todo lo que podamos Y mi ultimate Ni la he conseguido tirar Con el CC Que me ha tirado la Leona No podía hacer nada ahí Aunque lo hubiera tirado No sé si mi equipo Me hubiera seguido Por ejemplo Tenemos que juntarnos Porque la estamos liando Bastante Igualmente Que estamos muy igualados Todo rato O sea Que este Keren Creo que ha ido bien Todo rato Bueno ahora mismo Está mal Pero ese Iba bien toda la partida En realidad No Sí 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 que me lo he llevado bien Vale Vamos a vaquear No sé si Esa va Va Me da Ok Me ha vencido El Slow Ese CC CC Vale Vale Bueno Ese también está con CC Vale Perfecto Ahí no puedo hacer nada Tío La Tristana La Tristana Que está Está sola Está ahí autoataque Está haciendo autoataque Sin moverse ¿Sabéis? Vaya Vaya maldito posicionamiento De la Tristana Por el amor de Dios ¿Habéis ficado? Que estaba ahí parada Diciendo Dios mío Soy una metralleta humana Madre del amor hermoso La Tristana Por favor Muévete un poco En la Teamfight Que tienes un rango de laverno ¿Cuánto rango tienes? Nivel 16 Debería tener un rango Que flipas ahora mismo Pero vale Es lo que digo Por lo de antes No Si esa Tristana Hubiera sido Yo que sé Challenger O un pro de la LCC Nos hubiera destruido Vamos Completamente Porque la La Catarina La ha hecho muy bien En realidad Lo que pasa es que Le hemos tirado Instantáneamente La Ultimate Con un Flash No tenemos que dejar Que esa Que esa Catarina Juegue En la Teamfight Porque si no Lo vamos a pagar Muy muy caro Dice El Kha'Zix No es Diamond 100% A ver Estamos en una partida Normal No va a trijardear ¿Sabéis? O sea Es una partida Normal Por el amor Eso me da bastante Rabia Que la gente diga Dios mío ¿Cuánto va? 6-10 O no Boasted ¿Qué cojones, tío? No todas las partidas Te tienen que salir bien Ni tampoco Tienes que carrilear O sea Jugas una partida Y punto Además Es una partida normal Si esto fuera Yo que sé La promoción suya Para Challenger Pues vale Que esté jugando mal Pero ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabéis? Además que la Leblanc Va súper fedeada Así Que eso también cuenta ¿Sabéis? Este no tiene Zonias Mientras no tenga Zonias La Catarina Es free kill Ahora bien Cuando tenga Zonias Esa Catarina Nos puede complicar Bastante las cosas Porque pensar que Nuestros DC No es tan fácil De dar Pues si tiramos Una ultimate Esa Esa Catarina Se tira a Zonias Y no le damos ¿Sabéis lo que Lo que me refiero? Vale Estamos yendo por este Vale Bueno Estoy tanqueando yo Igualmente What the fuck No me ha dado tiempo Ni a meter Nada O sea Ha tirado Zonias Y no me ha dado tiempo Después Ni a Ni a matarlo Dios mío Joder Dejar una asistencia Por favor O sea No he querido tirar nada ¿No? Ni Ni el escudo Ni nada Porque yo que sé Para eso no lo tiro Pero Dios mío Vale Ahora sí que lo tengo que tirar ¿Eh? Y ese también Pues si no Se lo van a cargar Le he dado ¿Eh? Al Kha'Zix Le he dado Le he dado ¿Qué tal? Uy ¡No se ha ido a nada Se ha ido a nada ¿En serio? Están con CC Ambos Igualmente Cuidado con la Kata Wow Vale Está muerto La se juegan Y a ver si se va Sí Supongo que sí Tiene la E y tal Pero wow El Kha'Zix Se ha salvado De ahí ¿En serio? Se ha salvado Por nada 10 de vida Oh my god Está bien Vamos a comprarnos Algo de De defensa Más que vida Defensa Quiero defensa La vida ahora mismo Tengo bastante bien Tengo 2900 O sea Aguanto una barbaridad Pero necesitamos defensa Para esa Tristana Y ese Kha'Zix Es más Este tiene Últimas palabras En cuanto tenga la Tristana Últimas palabras Cuidadito Con el daño de ese Porque nos va a dar Daño real Al fin y al cabo Kha'Zix Entonces Nos va a pegar bastante Mi ultimate tiene que ser Siempre A por la Tristana O la Katarina De hecho Hasta que no tenga El Zonias Va a ser Va a ser Katarina 100% Esa tiene que morir No puedo dejar Que en teamfight Pegue Porque nos la lía Nos la lía Con el daño que tiene Es absurdo Vale Este es nuestro Tercer dragón De hecho se lo han hecho Ok Cuidado No Ni cuidado Ni leches Oh No ha pasado Fuck Pensaba que Eh, eh, eh Facecheck Los buenos Facecheck Facecheckerinos Buah Se ha ido para arriba Fuck Vale Joder Tío En serio Fuck Ultimate Wala Se ha parado Se ha puesto En medio En serio Que cojones Pues van a morir Estos por Por la Katarina Voy a meterle Un Ignite Ahí Super Lamer Y lo mato yo Con el Ignite Que leches Han muerto por la Katarina En realidad Ya le han salvado De hecho La Tristana Ha tirado el salto Para mi hook En fin Ok Está bien O sea Es un buen compañero Al fin y al cabo ¿No? Pero no es suficiente Hombre Eres el de la de carry No hagas eso más Nuestro Nuestro pink Lo tenemos aquí En serio No me lo han quitado Ese pink es muy bueno Este Da mucha visión Vale Vamos a vaquear Nos vamos a pillar Las homeward Ahora mismo Creo que es un buen ítem De hecho Me voy a vender Las botas de movilidad Ahora mismo No las necesito Sinceramente Entonces me voy a comprar esto Y lo siguiente será Las homeward De las mercurio Las mercurio son buenas Es cc Que nos quitamos Las habilidades Y aparte Tienen un buen equipo Como cc Tienen una leona Una Tristana ultimate Quieren el stun ¿No? Y etc Entonces algo Nos va a quitar Las botas Me gusta Me gusta la partida Minuto 35 Estaba ya bastante cansado De que se acabaran Las partidas Minuto 20 Y esa está chula Está bastante chula 3-8-20 Y veremos Después los stats Y tal A ver El Kennen Está con poca vida Esa aún no tiene el Zonias ¿No? Que va tío Hasta que no tenga el Zonias Siempre Cuando hay una Katarina enemiga Siempre tirarle el cc A ella ¿Vale? El Kacix El Kacix El Kacix ¡Katerina! ¡Katerina! Buah, le he dado No le he dado bien Igualmente está bien Le he tirado por los aires Al fin y al cabo Que era también Una de las cosas Que quería Y la Tristana esta Vale, ok Está stuneada, eh Debería haber hecho algo Ahí el Debería haber hecho algo Lucian Cuando Mientras esté stuneada Hay que pelear Cuando no estás stuneada No, pero ahí No, no estabas O sea, estabas stuneada Y debería haber pegado Un hit o algo Let's finish Dice Pues sí Prefiero Prefiero hacer una última teamfight Tienen que defender la top lane Podemos hacernos un Nashor No es necesario Pero podemos hacerlo Y no creo que tengan un guard De hecho tenemos un ping aquí Bastante Desde bastante tiempo Y no recuerdo Que haya pasado Por ejemplo La Leona Igualmente Voy a limpiar En cuanto llegue Mirad La Leona Acaba de Acaba de meter un Un guard ¿Sabéis? O sea No tenía un guardeado Tenía razón yo ahí Metele ultimate Darius No te la juegues Vale, buena Igualmente Se la han jugado bastante Vamos a pillarnos esto Y estoy yendo por aquí Igualmente Se los hace Se los hace El Lucian El Lucian es muy Dios mío Es súper defensivo Dios mío Con el daño que tienes Cualquier Lucian Que diga Dios mío O sea Estoy súper fedeado 17-6 Hubiera ido súper yo O sea Se les nublan los ojos A los Lucian fedeados Y este lo veo Súper defensivo Vente, vente Lucian Machote Vamos a hacernos El Nashor Hombre Que Darius Mira Está antes El Darius Que no el Lucian Dios mío No sé si tiene mucho daño El Darius La verdad Voy a meterle el escudo Por si algo Pero Lucian Es el que tiene el daño De nosotros Mira eso Dios mío Cómo baja tío En serio Y no quería venir antes Dios mío Vale, perfecto Nashor para nosotros Dios mío Soy gigante Soy el doble Que en mi equipo Tengo un cabezón Tengo ultimate también Voy a vaquear Y voy a comprar Las combats Ya de paso Así ya las tengo Vale Este será nuestro tercer dragón Si lo hacen De hecho Creo que no lo van a hacer Porque acaba de morir La Leblanc Y no sé si está vivo Vale Pues sí que está vivo Pues nada Perfecto Nos hacemos el tercero Velocidad de movimiento extra De 376 A sobre 390 Más o menos 94 Sí señor Ahí lo tenemos Vamos a ir a por ellos 4 contra 5 Podemos pelear Sí que podemos pelear Pero no está Leblanc Podemos hacer Moon Malcal Al fin y al cabo El Lucian Vale, está por detrás Ok Está este también El Kha'Zix Está también por detrás What? The fuck? Vale, buena Vale, nada Stun, 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 stun Buah, no le he podido Stunear al final Tío No he podido Stunearla al final En serio Qué mal Qué rabia Hola Qué dices ¿Os habéis fijado Que ha metido Estoy yendo Buah, me mata Me mata Me mata Va a saltar Fuck Tiene Midnight Tiene Midnight Tiene Midnight Muérete Vale, buena Le ha metido un smite Ahí en la cabeza Y le ha dicho Venga, monete Hombre, Tristana Por el amor de Dios Perfecto Está bien Está bien Está bien El... El inimitor de Mid La ha tirado el Darius Buena por parte suya No estaba en la teamfight Ha venido tarde De hecho Va a salvado por parte de la Katarina Ha tirado flash la Kata Y esta ha tirado justo una Y la ha pillado en el aire Tío Ha sido bastante Unlucky Por parte de la Katarina Pero bien Nos viene bien a nosotros Sí, señor Tenemos casi el Randuin Ahí ya Nos queda 800 Después lo siguiente que nos compraríamos Pues no lo sé Podría ser un Mikael Para hacer un poquito de... De ayuda, ¿no? Decir a nuestro Lucian Que le estamos defendiendo bien Y no sé A mejor nos hacemos una gloria justiciera Incluso, ¿no? Podría ser un buen ítem Una gloria justiciera ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Se va? Vete, vete, hombre Dice, venga Vamos a ir de nuevo a por ellos Qué leche De hecho se va la boya Este Darius Por el amor de Dios Pues eso No sé Una gloria justiciera Por ejemplo Para seguir al equipo Hacerle chase y tal Pues no vendría para nada mal Una Warmog Capa solar no quiero Esto ya lo tengo Creo que será una Warmog O... Eh, vamos a ir a por él Será o una Warmog Eh, va a tirar flash, eh Lo estoy viendo Se está yendo para aquí Para tirar un flash después Vale, buena Buen cooling Pillamos a uno Buah, no podía hacer nada más Me he tirado He tirado el escudo en área Pero no... No he podido tirarme la W Tenía muy, muy poca vida Para poder recuperar eso Vamos Un par de hits Este no tiene... No tiene CDs En las habilidades Vale, está bien Da igual Que tampoco se os vaya a la olla Me queda poquito, eh Para... 80 de hecho Qué buena Un autoataque Vale, buena, buena, buena Life steal Ahí vamos Tiene su ultimate No, no tiene su ultimate Vale, buenísima GG GG, sí señor Buena partida Buena partida, gente Habéis jugado bien Ha sido una buena partida De veras Al fin y al cabo Y nada, perfecto Buena por parte de nuestro equipo Por parte del enemigo también Han jugado bien Realmente La Tristana En bote RK Vale Tristana es de los pocos ¿No? Que se puede pillar una bote RK Como la de carry Pero, Dios Le faltan esas últimas palabras Le faltan esas últimas palabras Para poder hacer todo daño Que necesita de verdad O al menos así lo he visto yo Eh... Mirar Le faltaba ese ítem Tenía ese pico, ¿no? Supongo para esas últimas palabras Pero es que lo necesita Sí o sí A ver ¿Cuánto hemos hecho de daño? Eh... 13.800 Es bastante Es bastante, la verdad Un Thresh Normalmente hace menos Una Hanna también Mirar Nautilus Mucho CC Mucho tanque ¿Cuánto hemos tanqueado? 42.000 El segundo que más De nuestro equipo Y el tercero de la partida En general 49.000 El Kha'Zix Y 70k 70.000 Así Juan Y Dios mío Se que ha tanqueado En cuanto a daño hecho Eh... La Leblanc 33.000 El Lucian Obviamente El que más del equipo Junto a la Tristana ¿En serio La Tristana Tanto daño? Pues no sé por qué Pero creo que a la Tristana Le faltaba algo de daño O al menos a mí, ¿no? Creo que le faltaba Esas últimas palabras Sí o sí Igualmente Ya os digo Eh... Ha empezado muy mal Sobre todo Por lo que he estado viendo Creo que se ha recuperado Bastante en cuanto a minions ¿No? Para los ítems Los ha tenido que sacar Gracias a los minions Y al final Se ha llevado bastantes asistencias Eh... Dios mío La Leona ha muerto 10 veces Pero claro Compara, ¿no? 28 asistencias 11 muertes Pero es que Este es la mitad Es la mitad Básicamente Pero nada Yo creo que ha sido Una buena partida De nuestro equipo Se ha fedeado Bastante grave La Leblanc Quien lucían Bastante Mucho La Sejuani No ha jugado Para nada mal Mirad eso Doble Warmog No lo veo para nada viable Pero bueno Allá él Es el que ha decidido ¿No? El hacerse esa build Yo no la recomiendo Sinceramente No recomiendo esa build Pero bueno Él sabrá Y poco más Espero que os haya gustado Esta partidita Con Nautilus Eh... De support Lo está usando mucha gente Lo lo recomiendo Bastante divertido de jugar Muy tanque Bastante yolo Me diría ser como una Leona Pero Mmm... Por así decirlo No Sería como una Leona En realidad Solo que La Leona tiene Resistencia a base de AW Y Nautilus tiene defensa ¿No? Yo creo que incluso Se podría comparar muchísimo Al CC Pero nada Lo dicho Espero que os haya gustado La partida Como siempre Podéis votar con un like Comentar y suscribirse Que es gratis Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós